El propósito justamente de este proyecto, de este programa, es alimentar bien y cuidar la salud, por supuesto, de nuestros niños, tanto de primaria como de secundaria, y es por ello que se implementa estas carpas solares dentro de las unidades educativas de los 14 distritos. El objetivo para esta gestión de nuestra alcaldesa es llegar a 50 unidades, ya vamos en la 30 aproximadamente. El día de hoy hemos venido al distrito 8 para ver cómo están nuestros niños, niñas, en qué medidas se está yendo, evaluando. También vale reiterar la predisposición de los pares de familia, porque esto es un conjunto de un proceso donde participan el director, los profesores que tienen que implementar en una materia pedagógica, también los pares de familia conjuntamente con la alcaldía. Como municipio nosotros dotamos de materiales como rotafolio, planillas, agrofin, cinta de agrofin. Toda la infraestructura que está realizada y se ve en estos momentos, obviamente se realiza a través de la alcaldía y a través de ONGs que nos colaboran y nos ayudan como Salve el 3 Children, porque todo ello tiene un costo de aproximadamente entre 7.000 y 8.000 bolivianos, dependiendo a la magnitud de infraestructura que se tiene en los diferentes distritos. ¿No?